Otro día más racing ya, otro día más, pues dominguito, ya estamos por terminar lo que es la variedad Rainier junto con esquinas en el famosísimo rancho Guaguerpac, que señores, por fin se va a acabar la pizca en este rancho, ya no vamos a mover ni a hacer el último cuadro ya después de haber pizcado muchas, muchas cajitas de cherry, ahora si salió demasiado, está saliendo, esperemos que se termine hoy para poderse mover mañana ya al último bloque y acabar el lunes o martes a todo lo que es la pizca, aquí ya nos dirigimos ahorita a lo que es el rancho de El Que Show el que cuida el rancho de Guaguerpac en Pablito, el otro show, vamos a darle el fin hoy, a ver que tal nos va, que tal el día algo movido nos ha traído, bien, bien moviditos, así que en estos momentos estamos arribando a lo que es la entrada del rancho que ya tiene un regadito acá, de temprano, con las 4 de la mañana vamos a empezar a las 5, media la gente, nosotros para alistar nuestro equipo a las 5, ya que hay demasiado polvo que limpiar los filtros, engrasar, enar de diésel y prepararnos para todo el día pero esperemos que todo salga bien hoy aquí va adelante, yo va de huanchilo ok, pues llegamos, ahora cita vamos a pagar y luego, y vamos llegando aquí al rancho de Guaguerpac, aquí vienen los country, miren, entrando aquí al rancho listos, y que anda mi gordo ya preparado y listo para empezar el día todo bien, a terminar hoy, esperemos que acabe hoy la pizca aquí mira, ahí vienen todos los country club los contratados ya van en chinga otro día más mira, ya viene otro, mira, ya viene otro, mira, ¿cuántos bases traemos ahora? ahí viene otro entrando tienen este, es el Secund no, ah, Secundino, bueno, chinga mira, ya viene entrando otro pinche, miren, a las colinas de la cherry aquí con el buen Pablito ahí en el basezón, ya van cuatro uno, dos, tres, ah, cuatro bases que van entrando ahorita y más los venes, que las venes que vienen allá es un gentío este, no sé, yo no lo conozco, se va a cero nos cayó la pinche caballería, mira más, la ayuda se mira, se mira bien escura se mira gran pelotón, parece que van en caravana ¡no, dale, dale, dale! ¡no, dale, dale! ¡no, dale, dale! ¡no, dale, dale! ¡no, dale, dale, dale! de todo, de todo, el gran pioneras la párritas ¡no, dale, 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 dale! ¡no, dale, dale, dale! ¡Ánimo! ¡qué superiéndez! ¡jajaja! ¡vamos con los pinche caballos! ¡con todo! ¡a la pura billetiza! ¡corre porque le ganan los caballos! bueno, pues aquí podemos observar cómo es que se están llenando las cajitas como se pusieron, se están llenando en este momento, así que no están sobrando ni faltando se están llenando rápido las cajitas bueno, pues llegó la hora del break, aquí podemos ver cómo la gente está saliendo de sus surcos, de sus líneas van a tomarse un café o algo, el primer break de la mañana aquí en este, en esta área, en estos ranchos, andamos piscando dos variedades al mismo tiempo ahorita aquí yo estoy en lo que es la variedad esquina de las rojas y la otra parte está hasta allá, donde se mira donde van las demás personas son la variedad Rainier, que están las amarillas, que se está piscando al mismo tiempo ya que nunca se había piscado todo al mismo tiempo, ahí pueden ver la cantidad de gente miren, aquí podemos observar dónde es donde se divide el bloque esta es la, que es la variedad esquina y aquí lo que tiene la lona es la variedad Rainier hay varias cuadrillas en los dos bloques, así que está cubierto todo al mismo tiempo se piscan las dos variedades, como ven parece que hay fiesta, gira nomás, están contentos se van a ir a la Rainier, a seguir ayudando a las otras cuadrillas toda la raza de Sila, aquí con la cuadrilla del Mome jajaja estamos esperando ya que acaban de echar los últimos botes para llevarnos una vez ya esto e ir limpiando ya todo lo que queda como se escucha la bulla de la gente, todos andan contentos vamos a ver el sonido ambiente aquí está la última línea ahí está un saludo para ya que más aquí del vacero de allá de Sila para quien? para el tiktok? para quien saludos dices? para el guerrero, hay todo en las cuadrillas en las huertas de Washington en las huertas de Washington, para guerrero, de parte de quien? pero no, donde está el presidente, el otro ok, del estado pero de parte de quien pues? de parte de quien es el saludo? nombre? eh? de parte de Mome del Mome dice ahí está está terminando aquí el surco de van a mandar un saludo a mi las muchachas ok, no, no quiere mira ya es más para Michoacán todo ahorita van a la amarilla se acabó las esquinas en este rancho pero ahorita van a ir a terminar las Rainier a ayudarle a las cuadrillas de aquel lado para que se mueva todo el grupo al último cuadro que nos queda para que a todos les toque de a poquito bueno pues aquí ya le estamos dando el golpe final a lo que es la Rainier la variedad amarilla ya las demás cuadrillas vinieron a ayudarles a estas otras cuadrillas para que se cierre todo ya y podernos mover todos juntos hacia el otro rancho al último rancho que nos queda miren ahí lo de este bloque ya se terminó y aquí pues ya llevo a las últimas cajas de este bloque ya vamos a limpiar casi todo lo que queda ya terminando lo que es la esquinas aquellos compañeros miren ahí andan ya limpiando ya más a ratito vamos a mover todo el equipo hacia el último rancho que nos queda pues ahí la llevamos raza ahorita nos vamos a movilizar ya para irnos a un otro rancho ánimo ahí nos vamos ahí nos vemos en el camino bueno pues aquí ya vamos rumbo a el rancho de nosotros al rancho Alexburg ya aquí vamos atravesando por las diferentes huertas que tenemos también en la misma compañía ahí vamos a ir cruzando huertas hasta llegar a nuestro destino nuestro último rancho para piscar un pozo no es viento es viento a un sol es viento un pozo es viento vamos a llevar a un partido es un gentil un montón de gente lo quiero ver en el Youtube de todo, de todo llegó un ejército de gente así en terminal última cora que queda último bloque Echale, échale Emilio Montaño Tamaulipas Tamaulipas puro Tamaulipas la cuadrilla de Tamaulipas la cuadrilla de Miguel la verdad muy muy buena cosecha este año gracias a Dios todos estos cajones están llenos completamente así como se pusieron se llenaron no va quedando ni un cajón vacío o que falte quedó perfectamente la metida de Benes y gracias a Dios se están llenando al full completitos miren es una cantidad bárbara de Benes que están saliendo de este bloque 5 chulada de Cherry como se pusieron los Benes se están llenando venimos a la cuadrilla más brava la de Rafita los Chiapas hacemos que hacen más cajas aquí en toda la cuadra está bonita esta es la cuadrilla más rápida y furiosa de acá la que traemos traemos dijo alguien el nombre Eulalia aquí Eulalia uno de los pescadores más rápidos es la que más Benes y cajitas hace aquí están los Benes quedaron al 100 y hasta me van a hacer falta aquí me van a hacer falta aquí metió pirón y unas cajillas pero aquí se están llenando a como se pusieron miren todo cajalar como quedó así está de bueno el bloque este el último bloque y aquí está la gran pepa ahora anda piscando miren la pura billetita de este viejo está todo agarrado todas las cuatro cosas nos veo a Juanito por ahí ¿cuándo andas Juanito? tenía los mismos pinche Juanito ¿qué onda vale? estoy muy viajando bien prendejo con chavos no macho lo vas a ganar no no cabrón cuadrillo cuadrillo que trae Rafita chulada ¿cuándo andas Juanomar? ¿omar y Manuel? sí bueno yo voy y lanzo esta es la primera no me llamo con este con Jorge con José con los delante se puede ver cómo va el ambiente aquí miren este es el terreno más feo que se puede tener aquí en nuestras huertas pero poco a poco se va haciendo el trabajo ahí la llevamos miren está todo todo el bloque agarrado se divide en cuatro en cuatro partes una parte ya está piscado o sea nos quedaron tres partes por piscar pero ya toda la gente está aquí es un ejército de gente así que ahí la llevamos poco a poco vamos a tratar de acabar hoy o mañana este bloque para darle el toque final al otro pensaban terminarlo hoy pero realmente en las cosas no les salieron como pensaban ya que está saliendo demasiada fruta que no estaba estimada ahorita poco a poco van aventajando miren ya van sacando unas líneas y se están agarrando en otro bloque bueno pues aquí pueden ver que ya están terminando todas las líneas aquí está la cuadrilla de chilango y de rafita la cual ya se están juntando están poniendo de acuerdo para terminar todo el bloque bueno pues a continuación les mostraré algunas escenas de todo lo que se vivió a lo largo de las pizcas de este año 2024 espero lo disfruten y gracias por ver el video y espero que se suscriban aquí les dejo algunas escenas de lo que se vivió en este año un saludo Gracias por ver el video. 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 Mucho polvo. Gracias. 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 Gracias.